Buenas causas y creo que en este caso estamos hablando de un motivo, pues como decía antes, especial. Pensamos que siempre tenemos que estar ahí, ayudando a causas como la lucha contra el cáncer. Y bueno, esa es nuestra idea y ahí es donde nos van a encontrar. Aparte, lógicamente, pues de que somos un sitio, un punto de encuentro en donde vienen los clientes a comprar, a ir al cine, a cenar, a comer. Pero creo que es conveniente también sacar un pequeño espacio y tiempo sobre todo para ver esta magnífica exposición porque de verdad merece la pena. Y como decía Nieves, hay fotos que son una maravilla. Con lo cual, nada, yo no soy el protagonista, no quiero tampoco jugar más tiempo, las protagonistas son ellas. Y insisto, muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros.